Estamos ya en Madrid, acabamos de llegar ahora al aeropuerto y nada, le vamos a comer algo y luego vamos al festival de Mula Fest. Mula Fest Mula Fest Mula Fest And there's no way this is real life And there's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right Muy buenas a todos, ¿qué tal? Como veis, pues hace muy poquito estuve en Madrid, ¿vale? Tuve la oportunidad de ir al campeonato de España por parte de la asociación española Y bueno, en la primera parte del vídeo, pues Como viste, fui con Geray y con Marta al campeonato de MulaFest Campeonato de España por parte de la asociación española Y tuvimos la suerte de poder compartir con todos los profesionales Y conocí a Roger, el equipo de Unlimited Strange Tuve la oportunidad también de conocer a Sergio Ordoñez, a Nordin Y bueno, también compartimos tiempo con Danilay Sanz Eric Ortiz En fin, una auténtica locura, estuvo muy 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 guapo Después de este día, pues Nos tocaba competir a nosotros en el campeonato de España de la asociación española Y bueno, ahora les voy a poner un pequeño resumen así de la primera ronda de Adam Que es un integrante nuevo del equipo Y un poco de la mía también, ¿vale? Así que, nada, ahí vamos Pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He de reconocer que los nervios del momento y la presión de tanta gente Hace que las cosas no te salgan siempre como esperas Pero la verdad es que aprendí un montón En mi viaje a Londres he podido comprobarlo En el campeonato de España la verdad es que el resultado Para el nivel que había pues estuvo bastante bien No quedé ni mucho menos entre los primeros ni nada por el estilo Es más, no quedé tampoco súper bien Pero un poco por encima de la mitad de la tabla Y yo estoy muy contento con el resultado La verdad es que, como les digo, aprendí muchísimo Y bueno, después del campeonato de España Al día siguiente Fui a MulaFest de nuevo Así que nada Aquí le paso el vídeo Hola gente Aquí estamos de nuevo en el MulaFest Pero hoy no he venido solo He venido con Alejandra Alejandra García MulaFest de nuevo MulaFest de nuevo MulaFest de nuevo MulaFest de nuevo Y bueno, este fue el último día que estuve en Madrid El día del primer MulaFest Tuvo la oportunidad de hablar con Alejandra Del equipo de Unlimited Strange Para los que no lo sepan Ella pues ahora mismo está en el top 3 mundial femenino de Calistenia Y su equipo pues ganó el campeonato del mundo por equipos del año pasado Bueno, básicamente eso Estuve de nuevo ahí en el festival de MulaFest Compartiendo con todas las personas que estuvieron enseñando un montón de cosas Sobre todo dinámicos porque Yo estoy más bien Estoy más experimentado en tensión y en España en Península lo que más se ve es dinámico sobre todo Que es lo que más me falta a mí Por lo que me ha ayudado muchísimo Pero muchísimo el poder compartir con esta gente allí Como les dije antes Como les dije antes, les nombré Londres Tan solo 4 días después de volver de Madrid Aquí a Tenerife Pues volé con destino a Londres Ya que me habían invitado a participar en una battle La battle fue bastante bien Les voy a adelantar un poco Quedé cuarto de 16 Y bueno Gran parte de ese éxito se lo debo a todo lo que viví en Madrid Y nada, quiero que sepan que va a haber vídeo de Londres Ya voy a empezar a editarlo para subirlo si puedo a final de esta semana O principios de la siguiente No olviden poner siempre sus comentarios aquí debajo Y darme sugerencias para el canal Muy pronto subiré también un tutorial de Festo Que me lo han pedido muchos de ustedes Y nada, eso Que hasta la próxima